Me presenté al Salón Séneca con la obra Amparados, que fue una obra in situ en la Plaza de las Nieves, en donde lo que buscaba era cuestionar un poco la arbitrariedad y el cinismo de los criterios de permanencia en el espacio público. Entonces lo que hice fue copiar el logo y la imagen publicitaria de la ETV y hacer 40 cobijas que luego regalé a los habitantes de calle que vivían alrededor de la Plaza de las Nieves, de la misma forma en que la ETV le regaló overoles con su logo a un grupo específico de emboladores que se convirtieron en los emboladores oficiales de la plaza y a los que la policía no echaba de la plaza, a diferencia del resto de vendedores ambulantes o habitantes de calle a quienes sí echaba. Participé en el Salón Séneca con la obra Caminador, es una obra que consta de cinco caminadores de aluminio que al ser ensamblados forman una sola pieza. El caminador propone una interacción entre varios cuerpos y el objeto solamente puede ser desplazado a partir de la colaboración entre los mismos. Buscaba generar un sentido de lo colectivo a partir de un objeto que normalmente sería utilizado por una sola persona. Monolito es una obra que empezó como un proyecto de clase para la clase de animación 3D semestre pasado. Todos estuvimos de acuerdo en un tema que eran las plantas estimulantes y la relación espiritual que había con este tipo de plantas. Entonces quisimos simular o recrear una experiencia espiritual a partir de las historias y de los escritos que nosotros sabemos que cuentan un poco como estas experiencias de plantas espirituales. Yo creo que eso es lo que más me llama la atención del trabajo, como, no sé, como integramos esa psicodelia, por así decirlo, psicotrópicos, con los monolitos de San Agustín. Bueno, participar en el Salón Seneca fue chévere y fue rico porque tuvimos la oportunidad como de estar al lado de otras personas y otras obras y siento que sí, es un ejercicio importante que prepara para exposiciones futuras. El filtro de pertenecer al Salón Seneca es un reconocimiento importante, sino que además el hecho de que tenga un premio que fue elegido por jurados que son importantes en el arte me pareció muy chévere, como un reto chévere de hacer siendo estudiante de arte. Gracias.